Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Yo soy Naida y buenos días, buenas tardes, buenas noches En el periodo que estéis viendo este vídeo Y bueno gente, quiero deciros que he puesto la pestaña de comunidad Y si no, está también en mi Twitter Antes gente, ya sabéis que pongo las cosas antes por Twitter Antes que por la pestaña de comunidad Pero si no tenéis Twitter o X, más concreto que ahora se llama X Pues sabéis que cosas que vienen nuevas Por ejemplo, si estáis viendo aquí el creador O uno de los creadores, no me acuerdo ahora mismo Pues ha hecho una charla y que aquí es Aquí lo pone, los héroes desbloqueados ¿Qué significa que esos héroes? Pues nosotros, cuando nos vienen los héroes Espérate, la temporada, ¿dónde estaba? Espérate, espérate ¿Dónde estaba? La tienda de... Bueno, por ejemplo Cuando Mauga salió Teníamos que llegar a un periodo Para poder... Un periodo del pestaña de batalla Para conseguirlo Pues ahora lo tendremos inicialmente Igual Mauga que estuvo en su momento Su Joan también Nuestra querida también Hilary Y varios personajes han estado Pues eso Pues han estado Pero tenías que tener Comprar el pase de batalla Y tenerlos Pues ahora ya en la temporada 10 Lo tendremos gratis Y también una que considero que está también importante Que... A ver, ahora en este periodo Porque lo acabo de ver en estos momentos Y lo estoy diciendo Pero también se puede comprar monedas Yo creo que serán las monedas Creo que he entendido que son estas las monedas de Overwatch Que no son las de los créditos En el pase de batalla también estarán No lo sé Lo veremos más adelante Pero dicho esto Vamos a entrar en partida ¿Por qué? Porque esta sombra nos ha hackeado Ha venido aquí Ha dicho Voy a hackear a todo Overwatch Y ahora tenemos doble problema ¿Qué significa? Que podemos coger Bueno, a eso ha sonado mal Pero podemos Es que yo estoy acostumbrada, gente Pero podemos hacer dos héroes en un mismo ¿Qué significa esto? Pues yo creo que el que más sería Sería de daño Creo que el que más podemos hacerlo Así que vamos a darle Y mientras esperamos Estará apareciendo ahora mismo en pantalla Si no, unos segunditos Disculpadme Un momentito por el tiempo Pero estará apareciendo la encuesta Y ya tenemos el ganador Ya tenemos el ganador Que vamos a estar dos meses con él Ha estado muy reñida De verdad Pero muy reñida Yo he estado viendo la encuesta Y ha habido momentos que ha ganado uno Y otros momentos que ha ganado otro En este periodo Hasta que estoy haciendo el vídeo Han hecho 40 personas Han votado en esa encuesta Esa encuesta está en la pestaña de comunidad Y también he contado Los que me habéis escrito en el vídeo Pues yo prefiero Genji Yo prefiero Sombra ¿Verdad? Ya tenéis al ganador Miraremos a Genji Estaremos con él Habéis también dicho con Genji Muchos consejos con él Yo no es que me vaya tan mal Pero Pero sí que no Uy, espera No, aquí no, perdón Quiero el aquí Pero sí que Sí que me cuesta A ver Genji ¿Dónde está? De hecho últimamente Lo tengo en el nivel 10 Simplemente porque Bueno Estuvimos jugando a lo de Que me vicié muchísimo Me vicié muchísimo Cuando hicieron justamente Ay, ¿cómo se llama? Lo del escondite con Genji Guirico Tío, yo estaba Bueno, 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 bueno Me cogí ahí Justamente A ese Ese modo de juego Y a mí Me gustó tanto Que no paraba De jugarlo Así que Ahí tenemos Bueno Espérate Os lo enseño otra vez Aquí tenemos Mis estadísticas Con él Pero ya Vamos poco a poco Así que Gente Vamos a hacer Una partida Creo que os he puesto Mi nivel Creo que os lo enseñé Os enseñé mi nivel De sombra Y os enseñé mi nivel De Genji En un vídeo específico Jugando varias partidas Pero Vamos a contar Esta semana Y Dos meses Que estamos en marzo Mediante de marzo Bueno, un poquito más Pero vamos a contar El 15 de marzo ¿Vale? Porque yo lo subí Marzo Abril Y mayo Pues en mayo También iré subiendo Algún vídeo También de Genji Entre por ejemplo En marzo No Pero a lo mejor En abril Si que subo Por ejemplo En una semana Subo uno También para que También me controléis Y me dijéis Por nada Estás Venga Que tú puedes Animarme un poco Con él Porque tío Es que Genji Genji Es para mí Uno de los Más difícil Más complejos De controlar Y de tener Tú el pensamiento De que tienes que irte Para atrás Pero bueno Gente Dicho esto Voy a parar Un momentito El vídeo Para mí Va a ser Unos minutos más Para vosotros Va a ser Isofacto Así que Dicho esto Me voy a callar No Pues no me voy a callar Gente No me voy a callar Porque acabo de entrar En partida Vale Hemos entrado Rialto Ok Vale No pasa nada Yo sé Para que Digo cosas Y después Entramos Tío Es que Tengo que ponerme A A Justamente Voy a elegir A su Vale El doble Es El doble Es Moira Tío Esta partida Está empezada Vale Eh 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 Vale Vale Ok Vale Me vengo Por aquí No pasa nada Eh Eh Mira esta Mira esta No puedo No puedo Ay Socorrito Ay Mierda Que no le he dado Al botón Ay Que no le he dado Al botón De De tirar Para adelante Ay 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 No sé Qué me ha pasado Gente No sé Qué me ha pasado Me he quedado Ahí Tío Ya tenemos Una moira Que está muriendo Ya sola Vale Bueno Venga Espérate Que me dan Eh 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 ¿Dónde va esta? ¿Dónde va esta? Que me he quedado Me he quedado A A Nada Tío Ay 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 Tío Tío Pero por qué No me Ahora me ayuda Cuando me mato Me ayuda Vale Ah bueno Bueno Es que Iba a ayudarme Iba a ayudarme Ya iba yo a decirle yo No No Gente No Ya sabéis que esto Es humor Más Es humor Y no hay que tomárselo En serio Si no Gente No No haríamos ninguna partida What the fuck Espérate que no le doy yo Espérate que no le doy yo Ay Tío He fallado Pero he fallado Pero hizo Mucho eh Mucho Tío Que buena que ha sido Me ha estado esperando Me ha estado Ay Ay Que me revive Vale Ay no Me creía que era el enemigo Nada Mierda Se me ha ido Espérate que me dan Espérate que me dan Que no puedo No puedo No puedo que me da Vale No puedo que me da No Mierda No Mierda Que buena me ha hecho Que buena me ha hecho Digo Voy a Voy a terminar Con la Con la orisa Nada Me ha tirado para atrás Y me ha soltado La La mercy Jodin Que quema la pata Ah Eso Eso suele pasar Gente Vale Eh eh Uno menos El El Hanso Fuera Vale Ahí Ahí Se le ha ido Vale Vale Vamos Un momentito No veo Ahí Ahí está Una Menos Vale 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 Eh eh Un socorrito Un socorrito No puedo No puedo No puedo Que me da No puedo Que me da Vale Vale Voy a por esta No Mierda Es para allá Es para allá Tío no puedo Eh no puedo No puedo Con todas Ay Tío déjame en paz Déjame Orisa Déjame Ay 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 No está muy bien Está muy bien Gente Está muy bien Ay la mercy Me ayuda y todo Tío no podía Eh no podía No podía No podía Gente Vale Hemos tirado Para atrás Vale Vale Mira Dale Dale Eh eh Ay He fallado He fallado Estrepitosamente Vale Vale Tío Pero porque nadie Me ha ayudado Tío Yo que iba Por la orisa Es que no puedo Tío Me han dejado sola Me ha dejado sola No pasa nada Yo me creía Que me seguía El ramatra A ver Si que es el que más me seguía Pero los otros me han soltado No me han seguido Bueno no pasa No pasa nada Vale No No Socorrito Que nos dan Ay Mierda 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 Yo no le doy Ay Uy He hecho venganza Gente He hecho venganza Muy bien Muy bien Muy bien Venganza Venganza Ay 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 Venganza Ay Mierda Si que lo he hecho yo mal Tío No sé No sé por qué le estoy Estoy fallando tanto Lo del círculo No le entiendo No le entiendo Estoy fallando tanto No suelo fallar tanto Con su Yo Tío No puedo Vale 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 Yo ayudo Yo ayudo Vale Ahí Un momentito Necesito tirarme Para atrás Vale Este es mi equipo Este es mi equipo Este es mi equipo Tío No sé Vale 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 Vamos a tirar la ulti Y Bueno Pues gente Vamos a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Creo que he dicho que sí Pero voy a decir Que no Porque He estado Viendo el tiempo Y gente De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que hayáis disfrutado De la partida Con su John Más o menos Y nada Gente Vosotros Vais a jugar Al doble Problema Yo Ya he jugado Una Como podéis comprobar Pero ninguna La he hecho Pero de hecho Voy a hacer Una específica En otra partida De hecho Por eso Por eso Por eso Lo voy a hacer Aparte Así que Espero que hayáis disfrutado De la partida De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo De hecho Lo que sí que voy a poner Es Mira Tengo esta Con Farah Es que he estado jugando Varias partidas Para entrenar Un poquito Para antes de No venir Solamente Venga va Me pongo a grabar Y hago así No, no He esperado Vale Vale Sí Esta me comió A la Farah He hecho bastante Vale De hecho Farah Me gusta Me gusta Su personaje Y bueno Una con su Vamos a ver El mejor momento Vamos a repetirlo Y si queréis Vemos también Una con soldado Me he puesto A entrenar Con soldado Después me he puesto Con su Yung Y después No y antes No Primeramente he hecho Una con Farah Vale Tío gente Ahí a veces Ahí, 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 ahí Ahí La partida Esta Este momento Este momento Ha sido satisfactorio Y ahora encima Ha sido La venganza De que me había matado Antes Que lo habéis visto Antes Lo habéis visto Vamos ya Simple por curiosidad Vamos a ver Que Me ha destacado Este momento Nuestra querida Ia De Overwatch Vamos a ver Veremos a ver Si, no Buena, mala Que es No sé si es buena, mala Pero yo lo voy a ver A ver Que sería Vale Entramos Estupendo Ah, vale Ay, tío Esta Tío ¿Qué es Ay, 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 ay No sabéis Bueno Tío, no sabéis Este momento Que ha sido Satisfactorio Con soldado Porque daba Un por saco La sombra No sabéis El por saco Que me había dado La La sombra Enemiga Pero bueno Pasaba Bueno Espero que hayáis disfrutado De la partida Nos vemos En un próximo vídeo Y bueno Las novedades Que he dicho también Al principio del vídeo Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao ¡Suscríbete al canal!